Bueno, pues vamos a platicar un poquito acerca de los modelos híbridos, en este sentido, lo primero que me gustaría y tengo por ahí una reflexión, esta imagen a mí me gusta mucho, seguramente algunos de ustedes la recordarán y tiene que ver con cuando Alicia llega, Alicia en el País de las Maravillas, tanto en el cuento como en la película, en la caricatura, o sea, cuando Alicia llega y entonces tiene todos estos caminos hacia dónde dirigirse y si se acuerdan, pues el gato le pregunta, Alicia le pregunta al gato que qué camino tiene que tomar, el gato le pregunta, le responde que todo depende a dónde quiere ir, palabras más, palabras menos, Alicia le dice que no importa y entonces el gato le responde, pues entonces no importa qué camino tomes. Entonces, ¿por qué me gusta hacer este tipo de reflexiones al iniciar o al arrancar una conversación como la que vamos a tener el día de hoy? Tiene que ver con, si yo no sé en realidad a dónde quiero ir, ¿cómo voy a saber cuál es el camino? Entonces, muchas veces me ha pasado en las organizaciones en todos estos años practicando la agilidad con modelos puros o con modelos híbridos, de pronto pareciera que queremos tender hacia un camino porque todos van para allá, o porque se escucha que vamos para allá o porque todos quieren adoptar un modelo, entonces de pronto pasa, sale un nuevo modelo, sale un marco, sale una metodología, una norma y entonces pareciera como que es el boom y de pronto hay algunos CEOs, hay algunos gerentes, hay algunos gerentes, directores de organizaciones que me preguntan, oye, ¿tengo que adoptarlo? ¿tengo que ir para allá? Entonces, otra vez, depende, depende a dónde quieres llegar, es lo que se recomienda que puedas adoptar o que puedas seguir hacia allá. Entonces, en ese sentido, creo yo que uno de los modelos o que una de las prácticas que debiéramos, en general en TI o en cualquier estrategia de implementación de, ya sea de marcos de tecnología, incluso de cualquier tipo de estrategia que nosotros queramos implementar o adoptar, pues primero tenemos que definir hacia dónde queremos llegar, y a partir de esa definición, entonces es el camino que vamos a tomar. Muchas veces, y es parte de lo que vamos a platicar hoy, muchas veces, primero pienso en la tecnología, pienso en el modelo, pienso en el marco, en la norma, en la referencia, y después me planteo los objetivos. Entonces, es una reflexión que me gustaría que hiciéramos, una introspección en el sentido de, hay que definir, qué es lo que yo quiero hacer, y derivado de eso, entonces, adopto o adapto modelos para poder llegar a ese término. Entonces, esto es parte de lo que, de lo que, con lo que quiero arrancar en esta tarde, del día de hoy. Entonces, voy a pasar rápidamente, esta es un poco, un poco mi ficha, pero de todos modos el material lo van a poder descargar. Ahora, me gustaría empezar a platicarles un poco, de manera introductoria, del ambiente buca. ¿Por qué estos modelos, o por qué los modelos híbridos, empiezan a tener cierta relevancia, o por qué algunas organizaciones empiezan a adoptarlo? Bueno, pues porque dentro del ambiente buca, dentro del ambiente que estamos viviendo actualmente, y hoy sabemos, derivado de esta pandemia, incluso de este acontecer contingente, nos hemos dado cuenta que si pensábamos que nosotros, que algunas organizaciones estamos exentos de estos cambios vertiginosos de la industria, ahora, con este acontecer contingente, nos damos cuenta que no, que en realidad, todos estamos realmente conectados. De pronto, siempre decimos, ah, sí, estamos conectados, podemos hacer negocios, podemos hacer implementaciones o adopciones de TI a través del mundo, pero creo que a partir del 2020, la forma de hacer y de abordar las estrategias de TI claramente van a cambiar, y no lo digo yo, lo dicen muchos expertos, por ahí, que justo a partir de esto, y ustedes lo han visto, la transformación digital ha visto una revolución, una aceleración en la transformación digital. Entonces, nuestros ambientes buca, los ambientes buca, que, como ustedes saben, viene de estas siglas, es un ambiente que está cambiando constantemente, y dentro de ese ambiente, dentro de ese ambiente que está cambiando, existe una complejidad. Algo que yo he visto dentro de las organizaciones, y tiene que ver con las organizaciones, por ejemplo, las organizaciones financieras, de pronto, esta complejidad del mercado, nos lleva a estar adoptando y tratando de empatar diferentes modelos. ¿Por qué? Porque, con excepción de las startups, las organizaciones que ya tienen más años en el mercado, ya tienen modelos, o bien heredados, o bien que les han funcionado, porque hay muchos modelos en el mercado que siguen funcionando, y hay proyectos que incluso necesitan un cierto modelo para adopción, o porque la industria se los exige, o porque algún modelo de gobierno se los exige, o porque para cumplir con ciertas normatividades, ya sea regulaciones bancarias, regulaciones de governance, tienen que cumplirlo, y no necesariamente todo lo pueden meter en modelos ágiles. De pronto, con algunos clientes, con algunos partners platicando al respecto de esto, es, oye, pero ¿cómo le hago si no necesariamente yo tengo todo lo último en tecnología? Yo sigo con Legacy, y los equipos Legacy, pues trabajan a su propio nivel. Esto es, y yo sé que va a sonar un poco disruptivo, decir, ah, pues, la primera, de pronto, la primera frase que de pronto, muchos agilistas dirían es, pues, todo tiene que ir en agilidad. Yo lo que he visto, y que funciona, tiene que, es, depende, ¿no? A veces, tratar de meter así, con calzador algún modelo, alguna metodología, de pronto lo que sucede es que fracturas demasiado la estrategia. Y mi punto es, ¿hacia dónde va la estrategia? Y dependiendo de hacia dónde va la estrategia, tanto en ámbitos de TI como en ámbitos empresariales, es la combinación que podemos usar y fomentar. Vamos a hablar un poquito más de ello más, un poquito más adelante. Entonces, en ese sentido, bueno, dado que estamos en un ambiente buca, dado que vivimos en un ambiente buca, tanto empresarial como en la vida personal, pues, lo que estamos buscando con estos modelos o con esta hibridación es buscar los mejores puntos para poder lograr esa estrategia organizacional que se plantea, ¿no? En este sentido. Ahora bien, algo que de pronto he comentado es, no necesariamente todo lo tengo que meter, no es hibridar, no es meter en la licuadora dos marcos, dos marcos, dos metodologías, y ponle, este, y salpícale de tres buenas prácticas, lo licúa y entonces te sale un jugo metodológico híbrido superpoderoso. No, no va por ahí. Más bien tiene que ver con qué necesito para poder lograr el objetivo, para poder alcanzar esta estrategia. Y dependiendo de esa estrategia, entonces, primero planteo mi estrategia y me regreso y digo, ¿qué marcos se adaptan a la estrategia que yo quiero? No al revés, ¿no? Aquí está el marco y entonces, adáptate, ¿no? A lo que dice el marco. Eso es lo que he visto que de pronto ha dado mejores resultados. Voy a platicarles un poquito de tres estrategias, tres combinaciones de marcos que parecieran de entrada no muy combinables, pero que al final han logrado algunos resultados interesantes. Entonces, hay algunos aspectos que no voy a andar muchísimo en ello, pero hay unos aspectos en el entorno buca que tiene que ver, y uno de ellos, que tiene que ver al considerar cómo voy a abordar este, o cómo voy a enfrentar y aceptar este entorno empresarial turbulento, tiene que ver con cómo voy a gestionar los cambios, cómo me voy a anticipar y a reaccionar ante los imprevistos, ¿sí? Algo que, y ustedes ya saben, en términos de agilidad se ha hablado mucho del customer centricity, es decir, el enfoque hacia el cliente. Entonces, derivado de eso, eso es súper importante, porque al final yo tengo dentro de mi estrategia, tengo al cliente en el centro y otra vez todo lo que estoy gestionando va a ser alrededor de él para poder entregarle valor. Como ya saben que al final los modelos ágiles lo que buscan, y cualquier modelo ágil, no vamos a entrar en disyuntivas de este modelo, este otro modelo, cualquier modelo ágil lo que busca es la entrega de valor de manera más eficiente y temprana, ¿no? De ese poder aportar desde una perspectiva eficiente, ¿no? Y que yo pueda ir midiendo y aumentando esa entrega de valor hacia mis clientes. En ese sentido, también viene imbricado el manejo del conocimiento de una forma flexible y ágil, junto con las conexiones entre personas, que es lo que vamos a ver, atraer, capacitar y retener al mejor talento. Todos estos son aspectos que son importantes considerarlos dentro de mi entorno, de cómo voy a enfrentar el entorno empresarial turbulento. Parte de esto tiene que ver con, yo estoy haciendo esa conexión, ese manejo del conocimiento y con, ¿por qué? De los distintos modelos. Y entonces, mi hipótesis es, a partir de esto, podemos hacer una implementación ágil, híbrida, que nos permite abarcar de una forma más amplia, déjenme decirlo así, más amplia, los objetivos organizacionales o los objetivos estratégicos que estamos planteando. Entonces, en ese sentido, hay algunos datos duros que me gustaría platicarles y tiene que ver con cómo, en realidad, si algunas organizaciones están empezando a adoptar. Este es parte de lo que viene en el reporte del Annual State of Agile Report, de Version 1 y CollabNet. En ese reporte, ese reporte tiene, ya este fue el año número 14 que se ha emitido el reporte, pero si ustedes lo rastrean, se va viendo claramente cómo me gustaría que nos concentráramos en el 8% de Scrum XP Hybrid y el 9% de múltiples tecnologías híbridas y otras tecnologías u otras metodologías y el llamado Scrum Bank. Entonces, en ese sentido, si ustedes rastrearan cómo se han venido moviendo estas estadísticas, podrán ver que por ahí de hace 12 años más o menos, estos modelos híbridos eran muy poquitos. Había por ahí un 1%, un 2%. Hoy, cada vez, está siendo un modelo de agilidad adoptado por un mayor número de organizaciones. En ese sentido, bueno, si lo comparamos en esta gráfica con Scrum, cabe aclarar, aquí no están los modelos escalados. Aquí, esta gráfica no presenta modelos escalados. Hay otra gráfica en el mismo reporte donde habla de los modelos escalados y cuáles son los modelos escalados que están igual. Esta gráfica de Py, cómo están divididos en los modelos escalados. Aquí, ahorita, me gustaría concentrarnos en esta partecita que ahí estamos viendo que por ahí tienen un 27% del total de las organizaciones que utilizan modelos ágiles. Es decir, si hay un número de organizaciones considerables que de una o de otra manera están haciendo modelos híbridos o metodologías híbridas o están fusionando algunos marcos o modelos de referencia. Vamos a ver, digo, algunos que en lo personal me han funcionado, que he puesto algunos en marcha y algunos otros, les he sugerido a algunos colaboradores, a algunos partners que de pronto, oye, ¿y qué puedo hacer aquí y aquí? ¿Cómo le hago? Tengo este problema muy puntual. Yo ya uso Scrum, yo ya uso Agile. ¿Cómo le hago? Ah, mira, yo he visto que esto puede funcionarte. También hay un punto muy importante que tiene que ver con la cultura organizacional. Muchas veces cuando adoptamos, sabemos nosotros y dentro de los manifiestos ágiles, dentro del manifiesto ágil y dentro de los diferentes modelos metodológicos, se habla de este cambio cultural, de este cambio de la cultura organizacional. Es cierto, pero también es cierto que hay cosas que las personas o la cultura, la propia organización, lleva mucho tiempo haciéndolo. Eso no significa que no se pueda cambiar. Se puede cambiar. Solo que hacerlo, hacer el cambio de la noche a la mañana, un cambio disruptivo, muchas veces las organizaciones no están dispuestas a adoptar ese riesgo, aceptar ese riesgo. Entonces, ¿qué se hace? Pues poco a poco vamos haciendo ese cambio y vamos notando cómo cuando ponemos un modelo y podemos ir cambiando esa cultura organizacional. Entonces, todo esto, de alguna forma, lo que estamos proponiendo es si hay quienes están pugnando por los modelos híbridos, si hay quienes están apostándole a este tipo de modelos, de metodologías, de normas. Vamos a ver un poquito más adelante algunas definiciones que un par de expertos señalan para poder identificar qué es un modelo híbrido y qué es un modelo blending. Entonces, en ese sentido, sí hay, o sea, sí hay algunas datos de organizaciones que no utilizan un marco puro tal cual. Sigue siendo la norma, es cierto. Mi enfoque es sobre estos modelos que no están, que están creciendo, que cada vez están haciendo este crecimiento y lo que les decía, mi hipótesis es, a partir de los entornos BUCA, es que estos modelos han ido cobrando relevancia. Vamos a verlo. Estaría muy interesante a partir del siguiente año volver a revisar cómo se están moviendo estos datos en los próximos dos o tres años, cómo se siguen moviendo estos datos. Los invito a que ustedes también lo puedan validar. Cómo se van, cómo se han movido estos datos a través de estos años desde que se empezó a manejar, desde que se empezó a monitorear. En el caso de este, de esta casa, de Version 1 con LabNet, bueno, lleva 14 años monitoreando este tipo de encuestas. Por ahí hay otras que también hablan un poquito más acerca de las estrategias ya al interno de cómo se adoptan estos modelos ágiles. Entonces, bueno, esto a mí me sirve pues para dar paso a platicarles un poquito cómo se ha ido desenvolviendo esta estrategia. Ahora bien, de pronto, ¿por qué pensamos? Y eso, amenada de reflexión, ¿por qué pensamos que todos los modelos funcionan en todas las industrias? Entonces, de pronto pareciera y como el meme que ya tiene algunos, algún tiempo el meme de Paracetamol para todos, lo mismo, lo mismo yo he comentado en algunos foros, no necesariamente la misma receta le va a funcionar a todas las industrias y es más, en la misma industria no la misma receta le va a funcionar a todos los clientes. ¿De qué depende? Otra vez, de la visión estratégica hacia donde quiere dirigirse. No todas las alicias, por así, por utilizar nuevamente la logía del principio, no todas las alicias se dirigen al mismo lugar. Parece que todas van para allá, parece que todas quieren ser el top one de la industria dentro de su propio ramo, parece que todas buscan la agilidad, sí, parece que todos quieren entregar valor en lo menor tiempo posible, es cierto, pero desde su perspectiva, desde donde están parados, no necesariamente todos necesitan exactamente la misma receta. Entonces, eso es tanto como el meme, el paracetamol, la receta, la respuesta mágica para todo. Y justo lo que yo he planteado en varios foros es no la misma receta idéntica puede funcionar. A veces, en algunos casos, es una receta, digamos, base, pero customizada en este sentido. Entonces, ¿cómo determino si un modelo es adecuado para mi organización o no? Nuevamente, visión empresarial, visión estratégica, me regreso, veo cuáles son los marcos que se pueden adoptar o que se pueden adaptar a mi visión estratégica y a partir de ahí, eso no significa que los marcos se adoptan y entonces yo digo, ah, de este marco me sirve solo este pedacito y esto y entonces yo ya digo, ah, yo ya utilizo el marco Safe o el marco Scrum o el marco Legs, ¿no? No, más bien depende y lo vamos a robustezar, vamos a platicar un poquito más de cómo lo hago. Entonces, ¿cómo saber, otra vez, cómo determino si un modelo es adecuado para mi organización? Aquí está la respuesta. La respuesta, este, esta, esta inscripción está en el, en el, es el oráculo de Delfo, ¿sí? Y esta inscripción pues significa conocete a ti mismo. Conócete a ti mismo, ¿por qué? Porque tu organización, tu estructura, tienes que conocer tu propia organización, dónde estás, cómo está y a partir de eso tú ya tienes una visión estratégica, una visión hacia dónde quieres llegar, tú también ya te conoces a ti mismo, ya sabes en dónde estás y a partir de eso entonces tomas esos marcos. ¿Por qué lo digo así? Porque, otra vez, me ha tocado en algunos casos de pronto, es que yo quiero adoptar Agile, es que yo quiero adoptar Scrum. Ajá, vamos a hacer, vamos a partir de una base, ¿en dónde estás? No, 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 no importa, a mí me urge, a mí me urge, yo necesito que mi equipo sea Agile, sea Scrum a partir de lunes, ¿no? Ah, caray, hoy es viernes, ¿no? Sí, 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 pero es que me han dicho, ustedes saben, ustedes que están en este mundo de TI y en este mundo de la agilidad, ustedes saben que Agile no es una cosa que yo compre, Scrum no es una cosa que yo compre y a partir de ese momento ni tampoco es tráete tres Scrum Master, cuatro Product Owners y tráete un equipo de Java que esté certificado en Scrum Dev, ¿no? entonces no es, eso no, no tener un equipo conformado así necesariamente ya estoy en Agile o ya necesariamente soy ágil, entonces en ese sentido algo que yo, que es una recomendación que yo hago tiene que ver con conocerte en dónde estás, conoce realmente y realmente de verdad cuando digo realmente es, haz una inspección a conciencia de en dónde estás y qué necesitas hacer para gestionar tu cambio, para tu Change Management y dirigirte a dónde quieres llegar apalancado de los marcos y metodologías y normas que necesites, no necesariamente puede ser que solo necesites uno y eso es algo que muchas organizaciones no quieren escuchar y es, oye, no nada más con Scrum vas a resolver todos los problemas que tienes de atención al cliente, tienes que apalancarte de otras estrategias, a lo mejor de Change Management, a lo mejor de Management 3.0, a lo mejor de modelos lúdicos como Lego Service Play, a lo mejor de otro tipo de estrategia, a lo mejor necesitas algo más formal, algo tan formal y robusto como TMI, como TMI. ¿Por qué? Pues porque tienes un problema que no necesariamente se resuelve solo con hacer el delivery desde tu fábrica de software. Entonces, en ese sentido es a donde estamos pugnando. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que el dolor de la organización es solamente la punta del iceberg lo que vemos y esa punta del iceberg me ha tocado en algunas implementaciones ver que eso es Scrum. Yo tengo problemas estructurales mayores, tengo problemas de servicio al cliente, mis clientes se quejan y no hablo de mis clientes inmediatos, hablo de mi cliente final, se quejan del servicio, se quejan de que la página tiene problemas, se quejan de que no pueden pedir un producto o servicio desde la página y entonces todos nos volteamos y decimos ah, este I y entonces cuando este I ah, Scrum, ponles Scrum y seguro con eso vamos a tener a resolver todos los problemas. No necesariamente, eso resuelve parte del dolor, parte de esa punta del iceberg, pero ¿qué tan profunda es el iceberg en el que está viviendo la organización? en esta profundidad de la organización es donde yo he visto que cuando metemos modelos híbridos funciona de una mejor forma. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, vamos a poner Agile, vamos a poner Scrum, Safeless, el modelo que quieran aquí arriba de agilidad, también de alguna forma puedo apalancarlo desde otras perspectivas, ¿no? Puedo apalancar todo el negocio con otros marcos, no necesariamente solo con Agile. Hay organizaciones que les sale perfecto, eso no quiere decir que no. Hay organizaciones que les sale perfecto Agile y hay organizaciones que les va a doler mucho estar ahí, sí, verdad, incómoda. Hay organizaciones que les va a doler mucho lograr ser una organización Agile o una organización Scrum. ¿Qué hacemos o qué es lo que yo he visto que funciona? Otra vez, conoces a ti mismo una FIS, una evaluación de los procesos para poder diseñar que tú vi, esto es metodología, tal cual metodología de proceso y una implementación del nuevo proceso y cuando habla de implementación o adopción del nuevo proceso tiene que ver con adopción y vean como, y vean Scrum como un componente del proceso, no como la totalidad, nada más. Tiene que ver como Scrum es un componente que adentro tiene diferentes microcomponentes y que nos puede ayudar a acelerar el desarrollo, sí, del producto, el desarrollo, el servicio, el delivery, pero además, si yo refuerzo con una estrategia de change management, si yo refuerzo con una estrategia de algunos otros modelos, el factor o el nivel de éxito que puedo lograr es mucho mayor o el nivel de impacto. Hay un montón de marcos en el mercado, aquí hay algunos, nada más por comentar algunos, que pareciera que per se no todos se pueden mezclar. Hay algunos, como ustedes seguramente saben, en el caso de ETL 4, por ejemplo, ya ETL 4 ya trae por ahí, ya habla un poquito de cómo podríamos juntarnos con COVID, cómo podríamos juntarnos con Scrum. ya ETL empieza a hacer sus, a partir de la versión 4 dice, ah, bueno, sí, yo no estoy solo, no estoy solo en el mundo, yo me puedo apalancar de otras estrategias. Lo mismo pasa ahora con el nuevo modelo de agilidad del PMI, lo mismo pasa, y si no son, y si no son, y hablamos de Agile híbrido, cuando yo mezclo modelos ágiles y no ágiles cuando yo mezclo esos dos modelos, entonces ya hablamos de un modelo híbrido en este sentido. Muy bien, ahora, un poquito retomando rápidamente lo que hablábamos de el centauro, ¿por qué lo ponemos así? Porque el centauro, así tal cual, en la mitología griega, el centauro es un ser poderoso con cuerpo y patas de caballo, con torso, brazos y cabeza de hombre, es decir, pareciera que es esta mezcla entre caballo caballo y hombre y lidiaba entre los dos mundos, entre el mundo de los animales y el mundo civilizado en este sentido. ¿Por qué lo decimos así? ¿Y por qué lo relaciono yo con el entorno buca? por eso, porque las organizaciones hoy están peleando entre los dos mundos, entre el mundo incierto de los entornos empresariales turbulentos, de los entornos buca y lo que ellos quisieran adentro que fuera armónico de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De pronto, por eso es que yo pugno por los modelos híbridos, porque esto les permite de alguna forma esta hibridación, esta mezcla nos permite poder alcanzar esos objetivos empresariales de una manera pues un poquito más rápido en este sentido, ¿no? Y sobre todo más efectiva de acuerdo a cada organización, de acuerdo a cada industria slash a cada organización. Ah, perdón, esta lámina se me movió. Justo, modelo híbrido, lo que les decía es agile, modelos ágiles con no ágiles y eso se considera un modelo híbrido, ¿vale? Entonces, cuando yo mezclo ágiles con no ágiles y hago un delivery de ese modelo, eso se considera por algunos expertos es un híbrido, esta definición me agrada. ¿Cómo lo hemos hecho? Este es un modelo Scrum típico, es un flujo Scrum por ahí base, ¿no? Que justo tiene esta parte donde yo voy planeando todas mis historias de usuario, voy haciendo mi plan de despliegue, tengo por ahí abajo la capa del SGB, del Scrum Guidance Body, tengo incluso una capita por ahí de SQA, entonces yo puedo, mi Product Owner está haciendo su plan, su delivery y a partir de ahí hace sus historias de usuario, sus épicas historias de usuario, las estimamos, ustedes ya saben todo ese flujo, las estimamos, nos ponemos en el Backlog, en el Spring Backlog, se hace, se entrega y volvemos a iterar, ¿no? Y ahí estamos en el ciclo completo. Este es el ciclo Scrum, un ciclo Scrum típico, el ciclo aquí como lo ilustro, viene desde que concibes desde la idea, ¿no? Y hasta que haces el delivery. Ustedes típicamente, o hemos visto que típicamente nos enfocamos en este simbolito de aquí que tiene que ver con cómo voy haciendo iterativos mis sprints o mis iteraciones, ¿no? En este sentido. Bueno, a partir de este modelo base, en algunas industrias, me ha tocado que algunas industrias dicen, bueno, pero en Scrum no necesariamente me dice cómo algo tan básico como les voy a decir los estándares de codificación, por ejemplo, ¿no? Los estándares de codificación Scrum te da el modelo. Scrum te dice, tú tienes que hacer una planeación, tú tienes que tener tus historias de usuario, tú tienes que estimar las historias de usuario, dependiendo del método que utilices, si quieres utilizar Poker Planning, utilizas Poker Planning y a partir del Poker Planning se seleccionan las historias que vas a hacer en el siguiente sprint, determinas el tamaño de tu sprint, el tamaño de lo que cabe, haces la entrega, ¿no? Entonces, pero no necesariamente hay punto que me dice Scrum, Scrum no me dice cómo tengo que hacer, por ejemplo, la codificación, asume que el equipo de alguna forma pues es autogestionado, es autoempoderado, se busca que los equipos sean así, que el equipo sabe cuál es la mejor estrategia para hacer su trabajo, sí, es cierto, pero si tú estuvieras en una compañía, si tú tienes, tú eres el receptor de ese trabajo, de esa codificación, de ese bloque, también lo que querrías es que esa estrategia estuviera enmarcada en estándares, por ejemplo, ¿no? Por decirlo, por poner un ejemplo muy simple, ¿no? Entonces, además de eso, hay otros modelos, o sea, en este caso, en la lámina tenemos Scrum más MMI, lo que hemos hecho, lo que yo, me ha funcionado recomendarle a algunos clientes, aquí están todos las prácticas de SMMI, no necesariamente las necesitas todas, pero, si tú necesitas ciertos, ciertos estrategias para reforzar algo en tu organización, a lo mejor, los, los estándares, puedes tomar prácticas de SMMI, a lo mejor, incluso, ¿qué pasa con las pruebas, con las pruebas unitarias? ¿Qué pasa con técnicas de pruebas? Hoy, 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 ya hay modelos de técnicas, de pruebas ágiles, y que muchos de ellos se basan en, 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 una vez, ahí, cuando yo estoy trayéndome esas pruebas o esas prácticas de SMMI o de SMMI, justo ahí ya estoy haciendo modelos híbridos. ¿Por qué? Porque yo necesito reforzarlo, necesito reforzar y estandarizar de alguna manera mi entrega. Entonces, esto es un ejemplo de, de, de cómo podríamos implementar las diferentes prácticas de SMMI dentro de un modelo ágil, ¿no? Esto sin considerar que, insisto, SMMI en su versión 2.0 ya lanzó su propio modelo, digamos, que ya, ya sacó su modelo de agilidad y ya saca cómo ellos se pueden, cómo ellos se visualizan adoptando el modelo ágil, el modelo Scrum. ¿Y qué pasa? Muchas veces es solo cuestión de, de change management, ¿sí? Y en el ejemplo, pues bueno, algunas, algunas prácticas de COVID, ¿no? Para poder formalizar el marco. Con ISO, ¿no? De pronto hay algunas, eh, hay algunos, algunas mezclas que parecen, eh, irreales, ¿no? Como poder mezclar Scrum con las normas ISO. Sí, sí se puede. O sea, porque no necesariamente tú te vas sobre una sola norma. Tú puedes ir adoptando, sobre todo cuando son, cuando quieres adoptar las mejores prácticas, no necesariamente para certificación, sino porque quieres adoptar procesos de seguridad. Cuando quieres hacer tu, 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 tu business continuity plane, cuando quieres adoptar un DRP, un BCP, ah, cuando quieres reforzar tus procesos en ese sentido, ah, entonces puedo adoptar de manera iterativa, incremental, estos, eh, estas normas ISO, sí, en un modelo de Blending Agile. ¿Cuál es la, cuál es, cuál es, digamos que, hacia dónde estaríamos pugnando o cómo lo, cómo, cómo lo hacemos? Eh, lo hablo en términos generales de cómo podríamos hacerlo. Algo que yo, yo como tip, les quiero dejar y que algo que he visto que funciona. Otra vez, conócete a ti mismo, a través de qué? Hagan un assessment, haz un assessment, pero no un assessment solo de tu área de TI, no un assessment de tu fábrica de software. Haz un assessment a conciencia de hacia dónde quieres ir y revisa si tus planes estratégicos están alineados primero al Customer Centricity y luego hacia, hacia tus áreas internas. A partir de eso, en algunos casos puedes necesitar un modelo híbrido, sí, un modelo híbrido para poder decir, voy a reforzar la entrega y voy a reforzar el Change Management y a lo mejor voy a reforzar desde la forma en cómo se generan las ideas, también puede pasar. De pronto, muchas, muchas organizaciones tienen estas juntas directivas de consejo donde la junta de consejo, pum, salen en tres minutos, salen cuatro ideas y entonces el director de TI ya se llevó cuatro ideas que tiene que echar a andar sin mayor detalle de la idea, ¿no? Oye, se nos ocurrió que ahora vamos a ahorrar el 37% de gasto en combustible y el de TI es, ajá, ¿cómo? ¿no? TI, resuélvelo. Ah, caray, ¿no? Y entonces, desde ahí, desde ahí también podemos cambiar esa gestación de ideas, esa generación de ideas también tiene que tener un orden. metodologías como Design Thinking pueden ayudar para eso. Ya los modelos un poco escalados como Safe, ustedes saben que ya tienen ahí su parte embebida de Design Thinking, ¿no? En algunos casos, cuando utilizo modelos Scrum puro o modelos Scrum sin ser escalado, pues, o modelos de agilidad sin ser escalado, de pronto eso se queda corto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Otra vez, conocen a ti mismo y las recomendaciones es hacer un assessment, un assessment profundo, a partir de ahí, traza una ruta, si tú, esto es un ejemplo, meramente un ejemplo, ¿no? Traza una ruta que se alinea a la estrategia organizacional y entonces, cada uno de los standings o cada uno de los escalones va a ir a atacar un objetivo en particular. Primero, a lo mejor me quiero volver ágil, después quiero volverme ágil, en el caso del ejemplo de la lámina, ágil con calidad extendida, ¿no? ¿Por qué? También hay métricas, las organizaciones en general necesitan métricas, yo sé, yo sé que por ahí a lo mejor habrá algunos agilistas que digan, no, que allá no tiene métricas más que el burden chart, bueno, puede ser, pero también hay organizaciones que las necesitan, ¿por qué? Porque con eso se basan para tomar decisiones, entonces, imagínense ustedes como Agile Coach o como agilistas que le dicen a la junta directiva, a la junta de consejos, a los CEOs, mira, este es tu plan de agilidad y de madurez evolutiva, esta estrategia de madurez evolutiva y vamos a usar primero Agile y vamos a reforzarlo con algunas prácticas de SMMI y vamos a usar después, vamos a reforzar la mesa de servicio con un poquito de deal y vamos a seguir utilizando Scrum y así, entonces, ese planteamiento que ustedes pudieran hacer claramente tiene un impacto diferenciado, ¿por qué? Porque es una estrategia alineada a lo que tiene, una estrategia de agilidad y de madurez alineada a lo que tiene la organización, en ese sentido, bueno, esto es algo que me gustaría recomendarles.